Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión de plataformas inteligentes de datos versus las tres paradojas de los C-Level. Esta es una presentación que tuve la oportunidad de compartir en el pasado evento de Dama España y creo que resultó de interés, por eso le hemos lanzado la iniciativa para profundizar en algunos temas que quedaron pendientes, sobre todo porque Dama es agnóstico y viene bien de vez en cuando a aterrizar todo lo que son los componentes y darle un poquito más de forma y profundidad. Esta es más o menos la introducción, si es cierto que como hago también en mi canal de Meetup, muchas veces somos un poco anárquicos y vamos saltando de un apartado a otro. También de comentaros que está abierto el QA y también tenemos un cajud por ahí funcionando de cara a interactuar un poquito más en esta sesión, tratar de que no sea exclusivamente un monólogo por mi parte. Y llegado a este momento pues me voy a presentar, porque llevo un rato hablando y no os he dicho quién soy. Mi nombre es Alberto Anosomarcos, soy especialista en la parte de Data e Inteligencia Artificial tradicional en la parte de Plain Concept. ¿Qué contar de mí? Bueno, pues estoy felizmente en pareja desde hace un montón de años. Tengo dos cracks en casa que se lo pasan genial. Me gusta la aventura y especialmente la nieve, aunque también me gusta mucho la playa. Y luego dentro de lo que es todo lo que viene a ser transferencia de conocimiento, compartir, formar parte de comunidad, es algo que me encanta. Desde mi blog, presencia en el grupo de Meetup, en comunidades como la de Global ahí, en distintos eventos como puede ser ese en Valencia. Me encanta la responsabilidad social corporativa y el voluntariado. Ahí veis una foto que, bueno, que atistigua que colaborar con la gente de Adopta a un Abuelo es algo que realmente me encanta. También soy muy friki de Star Wars, que no dice nada raro, vamos, no dice nada distinto de gente que le gustan los datos y le gusta el mundo del software. Creo que tampoco soy original en eso. Y luego mi trayectoria, bueno, he querido poner algunos de los hitos más significativos dentro de lo que es, bueno, pues estudié farmacia. Es raro, ¿no? Un tío de datos estudiando farmacia, pero he estado muy ligado a la explotación de los datos desde hace un montón de años. De hecho, me especializé cursando un máster universitario de ciencia de datos en la UOC, de la que ahora soy profesor. Y también comparto mi interés por los datos dentro de lo que es DAMA, el capítulo de DAMA Internacional aquí en España. Es la organización que vela por el buen framework del gobierno de datos, donde tengo el honor de ser el responsable del equipo de arquitectura de datos. Y luego últimamente, hace unos meses, me dieron el reconocimiento de MVP por parte de Microsoft como especialista en la parte de datos. Bueno, pues aquí voy a lanzar el primer kahoot. Si habéis tenido la oportunidad, voy a ponerlo, vamos para allá, aquí. Por si alguien se quiere unir a esta primera pregunta de, uno, eres del equipo de IT o el equipo de negocio, ¿vale? Simplemente con navegar a kahoot.it e incluir este pin, ¿vale? Podemos participar en la encuesta. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, pues porque, aunque en el título aparecen las tres paradojas del C-Level, que vendría a estar ubicado en la parte de negocio, también hay muchos otros aspectos que van a tocar un poco más puntos técnicos, ¿no? Entonces, bueno, digo, a ver si hay oportunidad y de esa forma vamos avanzando. No obstante, lo he puesto en los comentarios por si os queréis ir incluyendo luego un poquito más adelante. Vale, pues le voy a dar a Start y comenzaría la primera pregunta. Vale. Bueno, pregunta, encuesta, más bien. Vamos para allá. Yo lo tengo claro. En mi caso sería la parte de IT, aunque también estoy pegado a la parte de negocio. Bueno, soy un rol un poco mixto. Muchísimas gracias por participar. Habrá más, no salgáis, porque habrá más encuestillas a lo largo de la presentación. Vale, estamos en un ecosistema en el que el dato lo empodera absolutamente todo. Es, como quien dice, la base sobre la que construir todo lo que son las estrategias de mi empresa cuando estamos en ecosistemas, o cuando estamos en aproximaciones data-driven. Lo que sí tenemos claro es que las organizaciones que van a resultar líderes en cualquier industria son aquellas que combinan la parte de datos y de inteligencia artificial. No solo la tradicional, sino la generativa, que últimamente es high. Esto ha hecho que sea tan sumamente relevante como que el nivel C ahora mismo esté mirando la aproximación de los datos de las organizaciones y el dato se esté ya no tratando como activo, porque durante los últimos años se ha incluido dentro de lo que son los balances de cuentas, el P&L de las organizaciones, sino que se empieza a tratar como un producto. De esa forma se le puede estar exigiendo a los datos cientos parámetros como puede ser la calidad, un buen rendimiento, etc. Que lo viviéramos viendo un poco más adelante. Si es cierto, es una realidad. El movimiento desde ser una organización en etapas incipientes del manejo de los datos hasta ser una organización realmente empujada por los datos no es sencillo. De hecho, uno de los propósitos de esta sesión es justamente ayudaros a daros algunas pinceladas que os pueda beneficiar a la hora de gestionar o manejar o poner foco en algunas de las funcionalidades de vuestras plataformas de datos. Y si no habéis empezado, pues lanzaros al fabuloso mundo de la arquitectura de datos, gobierno de datos y todo lo que está alrededor del ecosistema de los datos. Aquí menciono algunas de... entraríamos dentro de lo que son las paradojas. Cuando alguien tiene que tomar alguna decisión, pues tiene eso, la oportunidad de elegir. Cuando estás eligiendo, tienes que considerar algunos datos. En este caso son fuentes extraídas de distintas encuestas, como que nos dice que el 90% de los datos generados fueron estructurados, que cada vez se tiene más consideración en que la inversión en datos en streaming es más relevante. Luego, todo el mundo confía en que la inteligencia artificial generativa le va a ayudar a sacar insight de un modo más rápido. Sí que la seguridad continúa siendo uno de los puntos más a considerar. Luego veremos distintas estrategias que se pueden seguir. Y el principal pain que se encuentra en las organizaciones es el skilling, reskilling y el talento. Aquí no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ¿cómo solventar esa parte? Pues principalmente intentando que la plataforma de datos o las plataformas de datos de tu organización sean simples, abiertas y multicloud. Esto no es algo que yo digo que me he inventado. Esto lo oí en un Databricks Day hace dos años de la boca de Miguel Beranzones, que es el vicepresidente de Datos de Lo Quiero. Lo Quiero es una startup muy focalizada al mundo de la moda. Y en su ponencia mencionó esta frase y desde entonces la he hecho como mi especial mantra. Simple, abierto y multicloud. Y lo que me está dando la experiencia es que cada vez las organizaciones se están moviendo más en este ámbito. Luego veremos algunas aproximaciones de los principales players del mercado y cómo están adoptando una visión más agnóstica de la tecnología y moviéndose hacia formatos open. No me quiero adelantar. Si nos basamos en la experiencia de cualquier arquitecto de datos o cualquier persona que haya estado metida en el ecosistema de los datos, incluso un ingeniero de datos, mucho tiempo ha pasado desde la explosión de los data warehouse relacionales hacia lo que hoy día se viene a dominar un lay house. ¿Qué es lo que hizo cambiar el chip? Pues el origen del Big Data. La incorporación del Big Data con sus tres UDs fundacionales. Ya hay publicaciones que dicen 10, 12. Las tres fundacionales fue velocidad, variedad y volumen. Cuando esas tres impactaron en negocio hubo paradigmas como MassReduce que luego vino a ser reemplazado por Spark que trataron de dar respuesta a todo ese procesamiento y empezaron a salir distintas aproximaciones de arquitectura. Lo que sí subyace en todas ellas es una pieza común que es el data lake, el lago de datos. Tanto es así que en una encuesta realizada más del 74% de los tíos a nivel global afirma tener un data lake en su organización. Ya estaríamos dando pie a la elección, estaríamos dando respuesta a la experiencia diciendo la pieza de un data lake es interesante que incluyas dentro de lo que es tu solución de datos y vamos a atacar la incertidumbre. ¿Cómo atacamos la incertidumbre? Pues mirando el ecosistema de datos y viendo cuáles son los frameworks más utilizados y cómo con la experiencia acumulada se ha ido dando respuesta a muchos de los problemas que han ido surgiendo. Aquí, por ejemplo, en la ponencia que realicé en Dama, vino a resumir parte del trabajo que habíamos hecho del equipo de arquitectura durante el último año y medio. Habíamos identificado distintos pains y los habíamos aterrizado en lo que vendría a ser un tipo de arquitectura basada en un data lake. Vale, pues entonces saltamos al siguiente KHUD, vamos a poner NEXT, que sería dentro de IT, para aquellas personas que estén dentro de IT, si pueden hacer el favor de contestar cuál es el rol que tendrían. Vale, bueno, en mi caso había puesto arquitecto de datos, aunque actualmente no lo soy, pero bueno, me viene del pasado. Vale, genial, pues muchísimas gracias, aparcamos KHUD y continuamos con la presentación. Vale, tenemos claro que el data lake es la pieza fundacional en la que construir nuestra, al menos el almacenamiento de nuestra solución. Vale, ¿por qué? Pues los principales beneficios, después de dar respuesta a las tres UBs fundacionales, es ahorro de costes, se puede implementar el ciclo de vida de los datos, incluso programando los cambios de taller entre los distintos, sí, entre los distintos taller, una vez que se cumplen ciertos parámetros de tiempo o de condición. No es necesaria la gestión de ventanas de mantenimiento, como ocurría con unas bases de datos tradicionales o operacionales, o incluso el data warehouse. Un punto que me gusta mucho, que es toda la posibilidad de orquestar Analytics Continuity. ¿Por qué? En el operacional, el Analytics Continuity vendría a ser el Business Continuity, y ese sí está implementado. Disaster Recovery en todo lo que son plataformas cloud, dependiendo de qué zona de redundancia estés eligiendo, ya viene implícito per se. Pero la parte de Business Continuity o de Analytics Continuity, no. Y hay muchas organizaciones que cuando, esto es un pain importante que detectamos, que cuando pierden esa información, porque ha pasado algo, ha habido un redeploy de toda la infraestructura y algo se ha caído y no pueden recuperarlo, están tirando por tierra, sobre todo si están historificando en esa capa, un trabajo que no puede ser recuperado. Entonces, apuntarlo. Luego también, importantísimo, sobre todo en los procesamientos que antes afirmábamos, acercándonos a lo que es los datos en streaming, pues el RealRealTime, MirRealTime, MicroBatch y Batch. Es decir, prácticamente te está dando soporte a cualquier caso de uso. Y luego, es una pieza que encaja muy bien en prácticamente cualquier plataforma de gobierno de datos. Puede ser ProView, Dataplex, Colibra. Entonces, punto importante. Evitar que nuestro Data Lake, que decíamos que era nuestra pieza fundamental sobre la que construir la parte de almacenamiento, nuestras soluciones de datos, nunca se conviene en un pantano. ¿Cómo se hace eso? Pues gobernanza de datos sólida, evidentemente. Gestión eficaz de los metadatos. Los metadatos son los datos sobre los datos. Entonces, saber gestionar correctamente dónde tenemos esa información que nos permite tener a vista de pájaro localizados todos nuestros dataset y cómo actuar sobre ellos, pues es un plus. Luego, aplicar buenas medidas de seguridad. La calidad de los datos. Antes lo mencionábamos. Hay multitud de frases. A mí hay una que me gusta mucho que es basura dentro, basura fuera. Al final, por muy buenos que sean tus algoritmos, en caso de que estés entrenando modelos de inteligencia artificial, si los datos no son buenos, pues lo que no vas a conseguir son buenas precisiones a la hora de hacer predicciones. Hay otra frase que decía un profesor mío que era donde no hay data no hay patata, bueno, pues viene a ser por el estilo. Si no hay calidad en esos datos, pues las patatas que te vas a poder comer no van a ser especialmente buenas. Luego, es fácil implementar políticas claras. Volvemos a lo que es la gestión del ciclo de vida de los datos. También es interesante trabajar con todo lo que es la limpieza de los datos. Esta mañana, hablando en una charla con unos clientes, nos lo decía. ¿Cómo vamos a implementar esas funcionalidades de cómo limpiar los datos, cómo sustituir valores, cómo detectar layers? Pues todas esas son buenas reglas que se pueden ir implementando. Aquí, como buenas prácticas, sin mencionar la primera, identificar para qué se usa el dato actualmente y sus usos a futuro. Hay muchas veces que se diseñan arquitecturas o soluciones de datos que no son escalables. Y eso es un gran problema porque no solo incide en el coste de la solución, sino que también hace que la explotación del dato dentro de lo que son las organizaciones pierda veracidad. Y al final, eso es un daño reputacional a los equipos que, bueno, si se puede lidiar anticipando hacia dónde podemos ir construyendo, pues mucho mejor. El segundo paso es, independientemente de si adopta esa arquitectura de medallas u otra, hace divisiones lógicas del data lake en múltiples capas. Yo aquí he dibujado una, con la que me siento bastante cómodo, que siempre viene a ser una row, donde te traes el dato desde las distintas fuentes en bruto y lo almacenas ahí. De hecho, como bien comentaba antes, ahí puedes implementar cambios de layers en función de cuándo se cumplen ciertos parámetros, por ejemplo, de tiempo, irlo pasando del hot al cold o del cold archivado, para de esa forma reducir también el coste de almacenamiento. Luego está en función de cómo vas enriqueciendo el dato. La capa bronce, capa silver. En la capa silver ya empiezas a tener conexiones con datos master data o referent data que te permite generar más información. Y finalmente la capa de presentación, que muchas veces puede ir segmentada por distintos dominios o áreas departamentales en las que se explote el dato. Esos datasets, incluso crear marketplace para dar respuesta a muchos casos de negocio. Aquí un punto que creo muy relevante y que muchas de las organizaciones con las que estamos hablando a día de hoy no son conscientes o no. Sí, en muchas ocasiones sí que Delta ha hecho mucha publicidad a Databricks, pero los otros dos formatos no son tan populares. Tenemos Apache UDI, Apache Iceberg y Delta Lake y los tres formatos de fichero. Al ser ACID compliant, la gente que es técnica seguro que esto lo entiende, en la siguiente slide lo matizaré, hace que tu sistema de ficheros, tu Data Lake, se pueda comportar como si de una base de datos tradicional se tratara. El primero fue desarrollado por Uber, el segundo por Netflix y el tercero ha sido desarrollado por Databricks y los tres son formatos open. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás decidiendo, uno, crear tu almacenamiento, tu pilar de almacenamiento en un Data Lake, te recomendaría que utilizaras un formato open source para persistir la información que tienes ahí, de cara, porque esto te está abriendo múltiples posibilidades de combinación entre piezas. Lo veremos más adelante, el Better Together. Y esta es la slide con la que os quería indicar cómo se produce la adición de la capacidad de ser ACID compliant y lo que significa. Cuando comenzaron todo lo que son los almacenamientos de tipo Data Lake en soluciones de Big Data, proliferaron aproximaciones en las que, en vez de ser un CSV que está orientado a filas, eran orientados a columnas. Aquí tenemos Abro y Parquet. Nos quedaremos con Parquet. Entonces, la siguiente etapa o la evolución de esos ficheros Parquet a ficheros como Iceberg, UDI o Delta Lake es implementar una carpeta de metadata. Una carpeta de metadata en la que tú vas haciendo todo el tracking del procesamiento que se está realizando dentro de esos ficheros. Es decir, te permite aislar la información, te permite hacer rollbacks, mantener la consistencia de cara a persistirlo, se complayan con la durabilidad. Y luego, además, estos tipos de ficheros optimizan la parte de computación con el motor de cómputo. Habilita time travel. Time travel es una capacidad que te permite hacer un rollback directamente entre las versiones. Es decir, si ayer, en el registro 1, Alberto Alonso tenía 47 años y hoy se ha actualizado y Alberto Alonso tiene 48, tú te podrías ir a la versión anterior simplemente haciendo una sentencia simple en tu solución de datos. Y luego también operaciones interesantes, dos. Una, la de Schema Evolution. Eso te permite, como las bases de datos no de SQL, que no se rompan cuando te están llegando nuevas columnas. Y la segunda es que tienes la posibilidad de configurar la seguridad hasta el nivel de fila. Que eso, para ciertos datos, es tremendamente interesante. Esto que os dejo aquí son unas buenas prácticas para el diseño de un data lake. Lo que hablábamos antes, creación de capas, múltiples capas lógicas, como puede ser la segregación de datos, control de accesos en la parte de seguridad, tanto basado en roles como basado en atributos, optimización del rendimiento. Esto lo veremos que es algo que considero clave, no solo para el diseño de tu data lake, sino profundizaremos más a más en lo sucesivo. Iremos viendo puntos específicos de eso. Gestión del ciclo de vida del dato, lo habíamos mencionado antes. Gestión de la metadata. Con la metadata es con lo que te permite generar esa capa de gobierno. Se cumplayan con todo lo que son los requerimientos normativos, GDPR. Esto es un punto interesante, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen aplicaciones distribuidas mundialmente. Sobre todo por el tema normativo que afecta a la residencia del dato. Hay aplicaciones, por ejemplo, que están distribuidas en el Reino Unido, Europa, el resto de Europa y, por ejemplo, Estados Unidos. Y en Reino Unido y en Estados Unidos tienen que tener los datos en sus propias áreas. No pueden salir esa información. Es lo mismo que sucede con Europa. Los datos de España deberían estar en áreas, en data centers alojados dentro de lo que es Europa para que se complayan con las distintas regulaciones. Lo que os comentaba hace un momento de backups y recuperación ante desastres, esto obviamente es algo que se tiene que considerar. Sobre todo lo que os mencionaba, si estás haciendo historificación de tus datos en el propio Data Lake y esos datos se utilizan para entrenar modelos, la pérdida de esos datos te obligaría a volver a tirar hacia atrás. Esos datos en el operacional, si ya no están historificados, es imposible, con lo que te podría estar parando todos los desarrollos de modelos de predicción. Versionado de los datos es muy interesante, sobre todo para cuando estás trabajando con modelos de predicción, saber con qué versión has entrenado los modelos. Particionado de los datos, esto te permite optimizar el performance en tus consultas, más allá de donde los tengas alojados. Necesidades de gestión y procesado, evidente. Y luego aquí os pongo algo que me resulta interesante, que es cómo realizar una división de los datos en distintas carpetas. Esto es el tanto en la parte RAW, donde veíamos anteriormente, como en la parte limpia. Al final encuentras, no viene a ser más que un path que es recomendable a que se siga, pues ventas, Salesforce, que es el sistema fuente, que vamos a meter ahí los contactos de clientes y luego ya historificar por año, como el sistema americano. Año, mes y día. Y luego ya los distintos ficheros. Y en el caso de la capa lógica de clientes, pues aquí, por ejemplo, análisis de tendencia de ventas. Un resumen, la fecha, aquí veis que la fecha va concatenada y luego, bueno, pues el nombre del fichero. Veis que ha cambiado la extensión del fichero. En RAW tenemos parquet y en la capa lógica de clientes ya empezamos a tener ficheros tipo delta, ¿vale? Porque la explotación de esos datos es más similar a lo que haríamos con una base de datos o un data warehouse tradicional basado en motores SQL, con tus tablas, tus relaciones, etc. ¿Vale? Dejamos por un lado aparcado el data lake y saltamos a un apartado que me encanta, ¿no? Basta que formo parte de DAMA como para comentar ciertos aspectos, ¿no? Que es el gobierno de datos, pues no viene a ser más que políticas y procedimientos que sirven para cumplir un montón de normas que aplican directamente al dato y que te ayudan a recopilar, almacenar, proteger, presentar esa información. Por supuesto, cumpliendo con requisitos legales, calidad y precisión. ¿Recomendamos? Esto es una recomendación que, bueno, pues queda ahí, ¿no? Al final es muy interesante proveer a las organizaciones de un centro de excelencia. Eso me diréis. Bueno, pues también hay centros de excelencia de DevOps, de arquitectura, ¿vale? De un montón de buenas prácticas. Pero es necesario, al final, para que el cambio cultural florezca en las organizaciones, tiene que haber alguien que lo empuje, ¿no? Y esa responsabilidad del desarrollo de políticas, estándares, gestión del tema de gobernanza, tiene que recaer en alguien. Y lo recomendable es que caiga sobre un centro de excelencia formado por distintas personas. ¿Por qué? Porque el framework de gobernanza, sin un centro de excelencia que lo ejecute, pues es complicado que los proyectos lleguen a buen término, ¿vale? Y aquí entro a presentar un poco Dama y su famosa rueda. La Dama, bueno, pues como bien os habías dicho cuando me he presentado, Dama es una organización no gubernamental, digo, non-profit, que lo que busca es el implementar las buenas prácticas y velar por el cumplimiento. Y esto lo pasa, lo sintetiza en un framework de cara a ayudar a las organizaciones a aventurarse en el mundo de la gobernanza de los datos, ¿no? Tienen esta rueda que está formada por 11 pilares básicos, ¿vale? Veis ahí arquitectura, calidad, metadata, bueno, muchos de ellos ya los hemos comentado. Si tenéis oportunidad de echar un vistacillo, ponéis en Google Dama España y os llevará a esta página. Habíamos visto la rueda, pero a mí personalmente me gusta también mucho este, porque aporta mucha visión, ¿no? El mapa de dependencias te está dando información acerca de cómo tienes que construir tu roadmap dentro de lo que es la parte de gobierno, ¿no? Explotación de los metadatos, la seguridad de los datos es fundamental, sobre todo en ciertos sectores. La arquitectura de los datos, igual, tanto a explotación del dato actual como a futuro, qué casos de uso va a cubrir. Aquí, por ejemplo, ponemos mucho foco en cómo están evolucionando las arquitecturas de datos hacia plataformas inteligentes de datos y cómo en el ecosistema buscamos incorporar todo lo que es las gestiones de los LLMs. Antes eran los modelos de ML y de Deep Learning y demás. Ahora ya nos vamos hacia esos LLMs y tratar de incorporar todo lo que son las buenas prácticas de, antes era MLOps, ahora es MLOps y LLMOps, ¿vale? Para la explotación e industrialización de todos esos modelos, ¿vale? Porque sí que nos estamos encontrando en la parte de explotación de todos esos modelos de LLM, es que un punto diferencial es la capacidad de gobernarlos igual que se hacía previamente en todo lo que son los modelos de ML. Aquí he puesto algunas capturas de una herramienta a la que le tengo mucho cariño, que es Microsoft Purview. Como todo, habrá gente que le gusta, gente que diga que se queda corta, otras personas que opinen. Yo lo presento porque creo que es una herramienta que está evolucionando mucho y me parecía relevante mencionarlo. De hecho, si alguno habéis trabajado anteriormente con Purview, llamará la atención de que ahora mismo la landing es distinta, ¿vale? Esta está en Preview porque se están realizando muchos cambios. Es una herramienta que te permite mapear, generar tus catálogos, identificar quién es el usuario, quiénes son los usuarios y quién tiene el ownership. Necesito hacer data clasificación, discovery de datos. Aquí veis cuáles son todas las capacidades actuales que tiene. Veis aquí el Data Life Cycle Management, también es interesante, parte de seguridad, habilitar políticas de uso de datos, puedes hacer que expiren los accesos cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces, creo que es interesante y seguramente en el futuro haremos alguna webinar conjuntamente con la gente de Microsoft porque creo, bueno, ahora mismo estamos en conversaciones para redactar todo lo que son las buenas prácticas de implementación de implementación de esta solución dentro de lo que es el buen gobierno de las organizaciones y creo que de aquí saldrá más de una propuesta de webinar. Aquí, bueno, he estado trasteando, he creado un primer catálogo de datos basado en un dominio de negocio. En este caso, el dominio de negocio era marketing y he puesto un producto de datos de redes sociales, ¿no? Que nos permita, bueno, pues obtener, identificar followers, interacciones, impresiones, el performance de las apps, la audiencia y varias cosas más. Y al lado de la derecha veis cómo manejar las políticas de acceso, ¿no? Al final le puedes estar diciendo durante cuánto tiempo puede estar accediendo una persona u otra. Venga, pues saltamos al siguiente Cajut. Permitidme que pongo el siguiente. Para saber si disponéis de Data Lake. Sí. Gracias por participar. Bueno, pues mientras que vais ejerciendo la selección, vamos a continuar. Vale. El modelo de madurez de los datos. Este es otro punto interesante. Justamente esta mañana lo comentamos. Aquí he puesto uno que se fundamenta en cinco niveles. Desde el inconsciente, que prácticamente no sabe lo que es un dato o la propiedad de los datos, la seguridad y demás, hasta el último que es eficaz, que la organización ha alcanzado todos sus objetivos en la parte de gestión de la información. Entonces, esto es interesante saber que existen. De hecho, hay distintos asesmen en el mercado en el que te puedes hacer un ejercicio de autoevaluación de tu organización y identificar en qué estadio te encuentras, en qué área de la escalera te encuentras de cara. A tener más visión sobre lo que estás haciendo bien y lo que todavía te queda en el recorrido de cara a poder implementarlo. Pues vamos a cotillar un poco y ponemos el siguiente. Este es multi. Por si alguno estáis utilizando alguna herramienta de gobierno de datos. Aquí, por ejemplo, he puesto las que yo considero a día de hoy más relevante y alguna de ellas admite combinación. Entonces... Y llegamos a un punto que a mí me gusta mucho, el Better Together. ¿Por qué es interesante eso? Hablábamos de Aldo Simple, Aldo Open y Aldo Multicloud. Aquí, cuando vi el último informe de las olas de Forrester, se consideran tres principales líderes. Databricks, Google y Snowflake. De hecho, los estáis viendo arriba del todo. Y bien, un poquito más rezagado, pero una pelotita muy grande, se encuentra Microsoft. Esto es por el movimiento que estaba habiendo desde todo lo que son los componentes que había por separado, Data Factory, Signups, a una concepción de producto completo, como si fuera un SaaS. Bueno, es un SaaS. ¿Vale? Y lo que busca es aglutinar todo y hacerlo más user-friendly. Mucho más acercado a negocio. Y la estrategia que está siguiendo me parece que cuanto menos os la voy a comentar. Aquí vemos alguna de las arquitecturas. Bueno, seguramente haya distintas interpretaciones. Esta es la de Google Cloud. A mí particularmente me gusta la de Google Cloud porque evita tener toda esa parte de infraestructura. Al final, todo esas. Y eso te permite ser muy ágil en la construcción, tener menos dependencia con los equipos de EIT. Y te ayuda a conectar muchas piezas de un modo sencillo y explotarlo a través de lo que es el ecosistema de Gen AI que en Google Cloud es Vertex AI. Ahí es donde residen todos sus modelos tipo Gemini. ¿Vale? Y luego tiene una herramienta de gobierno que se llama Dataplex que también te ayuda a tener visibilidad de toda esa metadata, donde tengo mis orígenes de datos, donde los tengo almacenados, cuál es mi capa semántica y finalmente la explotación de la información a través de Looker, que vendría a ser una herramienta de visualización como pueden ser otras como MicroStrategy, Power BI, etc. En la siguiente slide hago una comparativa entre lo que es un Data Warehouse moderno que vendría a ser Snowflake y un concepto de Layhouse que vendría a ser lo que nos ofrece Databricks. Guardan cierta similitud sobre todo por los movimientos que está haciendo Snowflake hacia formatos Open porque recientemente ha indicado que va o que está adoptando Apache Iceberg y sobre todo las capas de inteligencia que le está metiendo a su solución. Al final también te permite tener desacoplado lo que es la capa de cómputo de la capa de almacenamiento y guarda esas similitudes en cuanto a escalado parecida a lo que vienen a ser los clases de Databricks, por ejemplo. Entonces, personalmente creo que ambas dos son complementarias y encontramos soluciones de datos en las que las dos coexisten. Databricks para toda la parte de procesamiento de la información y algunas de las capas de ML y GNI y luego más a la derecha pondríamos una pieza como Snowflake para la explotación de todo el Data Warehouse. Con esto os vengo a decir que el ecosistema de datos es muy curioso porque te permite hacer combinaciones que en otros ámbitos serían complicadas de realizar y aquí el Multicloud y el Open está jugando un papel importante. De hecho, como mencionaba antes, Apache Iceberg está siendo adoptado por Snowflake y hace una semana, saltó una noticia, semana, semana y media, en la que Databricks había comprado una compañía que se llama Tabular. Esto es un dato curioso que os voy a compartir. Tabular es una compañía que nació desde Netflix. El equipo que desarrolló Apache Iceberg se creó su propia empresa, la llamó Tabular, y ahora Databricks ha adquirido esa organización con lo que está tomando el liderazgo de los dos ficheros Open más distribuidos, que serían Delta, Delta Lake y Apache Iceberg. Entonces es un movimiento que llama un poco la atención en el ecosistema de los datos porque justamente es el formato que había elegido Snowflake y en ciertos aspectos puede parecer como que Databricks y Snowflake son competidoras. Yo digo, mi aportación es que ambas son compatibles. Esto es algo que muchas personas en distintas charlas están poniendo sobre la mesa y tratan de que les hagamos una aproximación de cómo sería una explotación de los modelos LLM siguiendo buenas prácticas de desarrollo de software, lo que vendría a ser LLM Ops. Hay un montón de flechas, un montón de cajitas. Lo que quiero que os quedéis es que en la primera capa está la arquitectura Layhouse, que vendría a ser una arquitectura como la que veíamos previamente con Databricks. La siguiente es la capa de gobernanza que está fundada en Unity Catalog. Antes lo veía como que era una herramienta de gobierno que puede ser combinada con Curview y de esa forma estar sacando información no solo de lo que sucede dentro de Unity Catalog, sino también de lo que sucede fuera dentro de lo que es todo el ecosistema, sobre todo cuando estás trabajando con distintas aproximaciones, componentes y combinaciones. Y luego la otra parte, lo sustancial, es que a través de una librería que se llama MLflow puedes estar ejecutando todo el ciclo de vida de los modelos de GNI. Y esto es importante sobre todo porque ya hay muchas organizaciones que están dando el paso desde las POCs iniciales hasta procesos de industrialización. Y creía relevante decir, esto sobre todo hablando de, poner este recorte, sobre todo cuando estábamos hablando de plataformas inteligentes de datos y poder dibujar ese roadmap a futuro para que tenga cobertura. A la hora de elegirte o darte el paso hacia qué solución de explotación de datos elegir, puede ser interesante tener esa visibilidad. Y ahora, antes había mencionado que quería hacer un inciso sobre Fabric y mencionar algunas de las cosas que creo que se están haciendo muy bien. Y justamente esto es lo que voy a hacer. Uno, es una solución que igual que pasa, bueno, igual, igual no, pero muy similar a lo que pasa con la plataforma de datos de Google, es un producto SaaS. Entonces no hay, no es como cuando antiguamente, bueno, antiguamente y todavía, pero más antiguamente, te tenías que hacer el despliegue de todos los componentes por separado, pues tus signups, tu data factory, tu data lake, conectarlos, etcétera, etcétera. Aquí le das un botón y se te despliega todo un entorno que te permite trabajar de forma combinada por un montón de herramientas. Estas y algunas que no aparecen, ¿vale? Data factory, la parte de ingeniería con signups, es la parte de data science para tus modelos de inteligencia más tradicional, para todo lo que es ingesta en real time, explotación del dato a través del data warehouse y la creación de capas semánticas en Power BI para luego la visualización de la información. Aquí veis que hay tres puntos fundamentales o pilares básicos que son Purview para la gobernanza. One Lake, que viene a ser como el OneDrive para los datos no estructurados, sí, como si fuera un SharePoint, ¿vale? Pues es lo que busca Microsoft con One Lake, es que sea ese repositorio de datos universal. Y luego la capacidad de inteligencia artificial, tanto en Copilot, que están bebidos en algunas de las soluciones, como la posibilidad de trabajar con modelos LLM como pueden ser los del stack de OpenAI. Relevante, antes lo decía, las organizaciones y los players tecnológicos se están moviendo hacia entornos open source. En este caso, One Lake trabaja tanto con Delta Lake como con Apache Iceberg. Esto es lo que nos permite que puedas estar de un modo transparente escribiendo desde Delta y escribiendo y leyendo en formato Iceberg, ¿vale? Puedes estar trabajando indistintamente. Esto es una capacidad que se llama Uniform y que también está apoyado en Apache Xtable, ¿vale? Al final, lo que os comentaba, vamos a entornos multicloud, vamos a entornos open source, vamos a plataformas simples que se puedan estar integrando de mil maneras y posibilizándote a sacar lo mejor de cada una de ellas. Aquí veis el Better Together que poníamos al principio del capítulo. Está Azure Databricks, Microsoft Fabric y Snowflake. Y por debajo, One Lake. ¿Por qué? Porque te permite estar trabajando con los datos indistintamente en los variados formatos, ¿vale? Y de esa forma poder estar trabajando la parte de IA, por ejemplo, en Databricks, con un modelo como puede ser Mistral, la parte de Power BI en Microsoft Fabric, perfectamente porque está integrado y lo puedes estar explotando, y la parte de composición del Data Warehouse en la pieza de Snowflake. Perfectamente compatible. Lo vemos también aquí. Esto es una funcionalidad que a mí personalmente me gusta bastante porque vuelve a incidir sobre la posibilidad de trabajar en multi-cloud. ¿Por qué? Porque te permite hacer shortcuts. Shortcuts es como virtualización de los datos desde distintas fuentes. Puedes tenerlos en S3 en Amazon, puedes tenerlo en Google Storage, es decir, incluso puedes tenerlos en tu on-prem. Eso está en preview, ¿vale? Pronto estará disponible. Y creo que es algo relevante, sobre todo, porque muchas veces tenemos el pensamiento de, vale, siempre que tengo que estar haciendo explotación de datos, tengo que estar moviendo los datos. Mover los datos es riesgo de seguridad, riesgo de duplicidad, y coste adicional. Entonces, esta parte de virtualización de los datos, de consulta de los datos en origen sin hacer movimiento de datos, creo que es tremendamente poderosa y relevante. Y aquí entraríamos en otra funcionalidad que personalmente creo muy interesante y que viene a superar algunas de las funcionalidades que ahora mismo, por ejemplo, presenta Databricks con su protocolo Open Source Delta Selling. Delta Selling tiene ciertas restricciones a la hora de mover volúmenes de datos muy grandes, ¿vale? Mientras que con GraphQL, que es una de las herramientas estándar para generar todo lo que son APIs, en Fabric te permite crear una capa sobre todo el One Lake. Es decir, si por un lado estábamos federando orígenes de datos en múltiples clouds, también teníamos la posibilidad de acceder a nuestro Data Warehouse en Snowflake o a nuestra arquitectura de medallas en Databricks, imaginaros la capacidad que tiene esta funcionalidad de cara al Marketplace o al Data Sharing, ¿vale? Es muy relevante, sobre todo porque los accesos a los datos son securizados, ¿vale? Entonces creo que es un punto a considerar. Evidentemente, hay otros muchos, pero bueno, quería matizar esto porque en muchas de las charlas en las que he participado o en presentaciones que he visualizado, algunas de ellas no se profundiza y creo que es interesante. De hecho, esta fue una de las preguntas que hice cuando estuve con el equipo de producto de Microsoft hace un par de semanas que habían venido de Estados Unidos y creo que lo que aporta CraftQL en el ecosistema de Fabric teniendo en mente todo lo que se puede conectar a Fabric creo que es bastante relevante y a considerar, sobre todo para aquellas aproximaciones de empresas que quieren generar Marketplace o incluso empezar a monetizar los datos, saltamos al siguiente Cajut ya nos van quedando menos este estaba más vinculado con la parte anterior pero bueno en qué nivel desde el 0 hasta el 5 crees que se encuentra tu organización en cuestión de madurez del dato este es un poco más complejo más que nada porque tendríamos que hacer un assessment para contestar adecuadamente llegamos a a una parte donde ya nos empezamos a poner un poco curiosos cómo mejorar mi plataforma de datos inteligente estos son algunos de los pain points que detectamos con el equipo de arquitectura de Dama los he ido enumerando y los vamos a ir tratando más en detalle procesos de extracción e ingestión aquí hay muchas veces que la gente del operacional se olvida de que existe un equipo de analítica o que tiene compañeros que se dedican a extraer los datos del operacional y cuando están haciendo la toma de requerimientos nunca piensan en capacidades como puede ser Chain Data Capture Chain Data Fit la implementación en todas las tablas susceptibles de incorporarse a procesos de analítica de un watermark que te diga cuándo ha sido actualizado el registro o no de cara a optimizar todo lo que son procesos de extracción y no hacer cargas full sino cargas delta la estrategia de particionado clave también a la hora de optimizar lo que son las extracciones y el procesamiento de los datos la metadata monitoring y alertas creo que estos puntos fueron los que identificamos como relevantes en lo que viene a ser la extracción y que la gente de los sistemas fuentes de los operacionales principalmente o los transaccionales debería considerar y ser un poquito más compañero luego la parte de data quality aquí sí que vemos que hay muchas organizaciones que realmente están haciendo una labor fundamental en la incorporación de librerías como puede ser Great Expectation o incluso DBT para optimizar esa parte de calidad hay otras que lo embeben dentro de lo que son procedimientos almacenados etcétera pues esto es sumamente relevante acordaros donde no hay data no hay patata o basura adentro basura afuera al final poner foco en que la calidad muchos autores la incluyen dentro de las distintas V del Big Data es fundamental para la hora de tomar buenas decisiones los motores de cómputo al final los motores de cómputo lo que hacen es transformar y extraer conocimiento de todos esos ficheros de toda esa información de todos esos datos esto es fundamental aquí tenemos un estándar que es Apache Spark Apache Spark es la solución que vino a reemplazar al paradigma más redios y que se ha demostrado como óptima en todo lo que son arquitecturas de Big Data por supuesto la gobernanza unificada aquí se puede hacer con una o más herramientas hay gente que me pregunta de vez en cuando cuál es la herramienta que engloba el Master Data Management Unity Catalog Microsoft Purview Dataplex y muchas veces le comento no no hay herramientas específicas para la gestión de los datos maestros como puede ser Proficy o puede ser Cloud In esas dos te permiten la combinación con otras piezas entonces al final el ecosistema de los datos se viene a enriquecer porque vas cumpliendo distintos hitos como veíamos en lo que era la rueda de Dama que te permiten ir haciendo esos checks e ir pasando de nivel hablábamos del almacenamiento y la distribución de datos en almacenamiento ahí sí que lo tenemos claro un Data Lake y un Data Lake gobernado y en la parte de distribución o compartición de los datos ahí hay muchas estrategias vamos a ver la parte de los Marketplace la parte de los Marketplace cada vez toma más relevancia ¿por qué? porque las organizaciones se están moviendo hacia aproximaciones self-service BI cuando tú te estás moviendo hacia self-service BI en el que los Data Citizen empiezan a tener autonomía para coger explotar los distintos dataset pidiéndole permiso por supuesto de acceso a los distintos Data Steward y que te permitan tener ese acceso y compartir el ownership contigo o restringirte en cierta manera para que puedas explotarlos pero bueno no distribuirlos dentro de la organización ni sacarlos fuera al final lo que te está permitiendo es ser capaz de explotar esa información y construir tu propia parte de reporting sí que es cierto un paso anterior tenemos la capa semántica de negocio esto es fundamental sobre todo de cara a la explotación de los datos y cuando has estado en un sistema fuente como fue mi caso te permite y te ayuda muchísimo a hacer el mapeo identificar exactamente qué término de negocio se corresponde con qué campo en el sistema fuente o con qué transformación originada en las distintas capas pero que tiene su origen en el dato fuente sin esa aproximación que te permite desde el sistema fuente completar la capa semántica de datos o tu modelo corporativo de datos apoyándote en un catálogo de datos y en tu modelo semántico es complicado entonces esto sería también interesante y analytics continuity que ya lo comentamos esto fue un curioso que estando en una reunión empezamos preguntamos acerca de las buenas prácticas de backups y demás y de business continuity y disaster recovery en todo lo que era la parte de analítica y mira por dónde de todos los que estábamos prácticamente ninguno dijo que en su organización se estaban implementando estas buenas prácticas en la parte de backups de analytics continuity y realmente fue un poco asombroso que esto no existiera vale vamos a saltar a la siguiente CAHUT para allá ¿cuál es la pieza clave de tu plataforma de datos o cuál es tu motor de cómputo? ahí lo dejamos y saltamos esto viene relacionado con esta slide en el que previamente comentaba que el estándar ahora mismo en plataformas de big data es Apache Spark Apache Spark está presente a día de hoy en Databricks Google BigQuery y Microsoft Fabric también Snowflake está explorando esta posibilidad de incorporarlo y dejar de tener o la sí de tener únicamente el motor de SQL y adoptar también el de Spark porque se considera como el estándar a seguir a día de hoy sí es cierto que habilitar una pieza o un motor de cómputo como puede ser Spark en tu organización al final lo que estás incorporando es un motor que debe tener un cierto mantenimiento cuando hablo de mantenimiento me refiero al runtime el runtime haciendo una aproximación para más entendible por parte de la gente de negocio un runtime vendría a ser como tu sistema operativo de tu móvil por ejemplo tú tienes Android 13 y sale Android 14 vale pues tienes que hacer ese upgrade pues en Spark pasa algo similar tú tienes un runtime puede ser el 14.5 y el último que sale es el 15 pues para hacer ese upgrade tienes que hacer distintas consideraciones porque puede existir algún tipo de procesamiento que sí que corre en la versión previa pero no en la versión actual entonces eso te obligaría a hacer una pequeña una pequeña serie de ajustes vale no son muy fuertes pero bueno es a considerar ¿por qué es interesante? porque siempre los últimos runtime están más optimizados para el procesamiento pasa lo mismo como los distintos formatos Delta por ejemplo los distintos formatos Delta te traen de forma nativa optimizaciones de cara al performant esas optimizaciones están incrustadas dentro de lo que son las carpetas que veíamos que te hacía la diferencia entre un parquet y te lo hacía extensible a Delta porque ahí en esa metadata llevan muchas estadísticas que en el momento de la ejecución de las queries son consultadas por el motor de computo y le ayuda para ir rescartando y reducir el tamaño de registros a explotar ¿vale? bueno son distintas técnicas que quería mencionar sobre todo porque vamos a entrar en la parte específica de nuestro partner en este caso Intel donde vamos a voy a comentar algunas de las funcionalidades que cuando nos lo estuvieron explicando me explotó la cabeza ¿vale? ¿por qué? porque Intel Tiber te permite optimizar los procesamientos en distintas herramientas yo voy a focalizarlo en lo que son plataformas inteligentes de datos tanto de Big Data como en como en Databricks diréis Big Data y Databricks son lo mismo vale sí pero la parte de Big Data está más orientada a procesamiento 100% Spark y Databricks tiene otra serie de consideraciones que veremos un poquito más adelante y aquí al final cuando tú le dices a alguien que implementando una solución que no requiere ni código ni incorporar un nuevo componente que no aplica a restricciones de seguridad sino que directamente se instala en lo que son tus motores ¿vale? tus máquinas virtuales tu capa de procesamiento te está dando ratios de optimización de hasta 45% en tus ejecuciones lo que se traduce en un ahorro muy considerable económico esto cuando se lo presentas a alguien directamente el ROI lo está viendo ¿no? entonces sobre todo de una persona de negocio y de top management ¿no? al final ¿cómo sucede esto? pues hablamos de Intel Intel tiene experiencia sobrada en la gestión de los procesamientos de sus propios procesadores ¿vale? y aquí lo que viene a hacer es reducir la utilización de la CPU ¿vale? con distintas técnicas pero al final lo que tiene que quedar o lo que quiero el mensaje que quiero que quede que quede patente es la cantidad de ahorro que puede obtenerse en la implementación de este proceso ¿vale? es una solución cross puede implementarse en todo lo que es el ecosistema de capas de procesamiento ya sean en container kubernetes lo que decía optimizaciones de runtime plataformas de datos de tipo big data con distintas técnicas el procesamiento en en spire al final tiene distintas piezas como pueden ser los los nodos o los workers lo veremos más adelante que al final juegan un papel fundamental de cara a la optimización de los procesos todo lo que eficientes de los procesos significa menos tiempo de computación y menos tiempo de computación significa menos coste ¿vale? ¿por qué? porque es seguro ¿por qué decantarse por una solución como Tiber? pues antes lo mencionaba es seguro es fácil de desplegar te permite hacer optimizaciones rápidas y dinámicas y no te requiere cambios ni adición de nuevos componentes ni implementaciones complicadas y luego si entramos en cómo funciona aquí hay tres 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 pasos ¿no? el primero es el aprendizaje tú cuando llegas a pongamos un clúster de 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 vale y te lo lo instalas directamente en tu en tus máquinas virtuales máquinas virtuales linux vale lo que hace la gente que tú has instalado es aprender va aprendiendo durante un tiempo va identificando todos esos todas esas ineficiencias donde detecta distintos patrones cómo se acceden a los distintos datos vale va aprendiendo en definitiva y con ese aprendizaje llegaría al siguiente paso que es el el de optimización ¿cómo lo hace? pues planificando planificando de una forma más eficiente eliminando todas aquellas piezas o pasos que hace que el proceso sea más costoso y de esa forma estará incrementando el rendimiento una vez que incrementas el rendimiento eso se traduce directamente en una reducción de costes una reducción de costes que puede alcanzar hasta el 45% entonces bueno pues es un procesamiento un proceso a considerar sobre todo me imagino empresas que pueden tener soluciones de Big Data que estén basadas en Spark o en Databricks y una solución de este de este tipo les puede estar beneficiando enormemente a la hora de estar gestionando todo ese procesamiento y le puede estar reduciendo la cuenta a pagar mensualmente en un importante en un importante margen aquí como veis Intel trabaja con los runtime tipo Java Python las plataformas de datos prácticamente todas las que utilizan Spark como como capa de cómputo o máquinas de tipo Linux los container igualmente vale y proveedores cloud pues prácticamente todos los relevantes vamos a entrar a analizar el caso de uso en Big Data como decía tardas menos tiempo en completar todas las tareas eficientas la concurrencia y aquí hay un punto que me resulta muy interesante cuando entras dentro de lo que es la arquitectura de Spark hay distintas piezas una es el nodo y otra es el ejecutor luego hay otras que van gestionando que todas las tareas se vayan completando y va distribuyendo bueno pues al final esas dos son cruciales a la hora de optimizar los procesos porque con con esta solución de Intel lo que hace es mejorar la densidad de los nodos y los ejecutores de esa forma se traduce igualmente junto con las anteriores una reducción del coste bastante significativa volvemos a ver en donde nos encontramos pues en los principales motores de cómputo basados en este tipo de tecnologías en las plataformas más relevantes en el procesamiento de Big Data y en los tres principales players ¿vale? ¿y cómo funciona? pues lo instalas el agente empieza a aprender y una vez terminado el aprendizaje puede ser de día a semana comienza a activarse y con eso empiezas a tener una reducción considerable de lo que vendría a ser tus costes en Databricks hay un punto curioso como antes he mencionado de trabajar Databricks trabaja con Spark como motor de cómputo de hecho la gente que desarrolló Spark fue la que posteriormente desarrolló Databricks ¿vale? y además de la parte de trabajo de optimización que antes nos mencionaban hay un punto en el que me resulta particularmente interesante aquí volvemos a ver porque es gestión del clúster optimización del todo lo que es la arquitectura igual instalación evaluación y activación y esto era el punto que quería ver Databricks cuando tú configuras un clúster de Databricks puedes o no generar el autoescalado automáticamente por ejemplo diciendo el rango entre número mínimo y número máximo de de piezas a escalar ¿qué sucede? que cuando Databricks detecta automáticamente que tiene que ejecutar el escalado lo hace muy rápido pero por contra el desescalado no es tan rápido de esa forma puedes estar haciendo infrautilización por algunos momentos de lo que directamente ha escalado ¿qué significa eso? que al final estás incurriendo en un sobrecoste no es muy cuantioso ¿vale? pero si repetidamente en el tiempo te está generando ese consumo adicional ¿qué sucede cuando implementas una funcionalidad o esta solución de Intel? pues que el desescalado como veis en la en la línea en la línea naranja también se está haciendo prácticamente está macheando a cómo se está utilizando el clúster con lo que no tienes esa diferencia entre uno y otro lo que se traduce en que tu solución está más optimizada y con la optimización es más eficiente y con la eficiencia te está evitando un coste adicional a todo lo que es la gestión o el mantenimiento de tu plataforma y justamente a tu clúster le estás dando la utilización necesaria como para que esté optimizado y sea máximamente eficiente a las tareas y dando respuestas a las tareas que tiene encargadas y luego aquí finalmente comentaros volvemos a incidir en ese 45% de eficiencia de reducción de costes aquí estamos viendo cómo aplica a la utilización de la CPU la optimiza aquí a la parte de tasa de transferencia es más eficiente por eso vemos la línea por encima en la gráfica la línea naranja hace que tu procesamiento sea mucho más eficiente de esa forma si eres más eficiente necesitas menos recursos sucede lo mismo con la latencia al reducir la latencia reduces los costes y finalmente aquí veis cómo el coste está bastante más contenido mediante el uso de una solución como la que intel nos propone qué más comentaros pues que la incorporación de tiber en tu capa de cómputo es segura y compliant con los principales estándares que te encuentras en el mercado como puede ser GDPR o IPA a nivel de Estados Unidos vale entonces para quedaros con antes de cerrar la charla quedaros con algunos de los puntos principales dentro de lo que dentro de la ponencia de hoy la pieza fundamental es la pieza fundamental de una solución de datos es Data Lake los ficheros iniciales que se cargaban en Data Lake eran ficheros parquet que han venido a ser sustituidos por ficheros que son ACID compliant como pueden ser los estándares Apache Iceberg Apache Hoodie y Delta que la capa de cómputo es recomendable que sea Apache Spark vale que esa capa de cómputo puede ser optimizada hasta en un 45% con elementos como el que nos ha presentado Intel lo cual es un improvement bastante interesante y luego que hay hay múltiples iniciativas de cara a optimizar tu propia solución de datos como veíamos en la capa de ingestión en la capa de gobierno en la capa de seguridad en la capa de almacenamiento en la capa de distribución de datos en la generación de marketplace en dar autonomía a la gente de negocio para que se adopten el service BI y todo esto sobre todo teniendo en consideración el better together la combinación de las distintas tecnologías a día de hoy para dar solución a esos casos de uso que a lo mejor con una exclusivamente no eres capaz de afinar ¿por qué? porque al final los requerimientos de negocio vienen de distintas áreas y cada área puede tener piezas específicas sobre las que construirlo entonces bueno pues conocer eso y darle profundidad es cuanto menos interesante de cara a poder elegir a aquella a aquella solución que se muestre como idónea pues muchísimas gracias por vuestro tiempo encantado de haber participado en esta en esta sesión espero que en el futuro participemos en alguna más y nos veamos y gracias por participar en en el pool y deseando veros en otra iniciativa como esta recordar que mantenemos distintas propuestas abiertas para la parte del preview y luego exploraremos algunas otras técnicas para el procesamiento de datos calidad de datos y que podáis ir ampliando ese enfoque y ponerlo en gestión en vuestras propias organizaciones pues muchísimas gracias y un saludo así